¿Quién dijo? ¿Quién fue que dijo? Ustedes han escuchado ese verso pegadísimo en la calle y hoy tenemos el privilegio en Buena Noche Joven de recibirlo para que comente un poquito de sus sueños, de sus proyectos y disfrutemos de su música de Santo Domingo Este para el mundo, Yaisel, el brujo malvado. ¡Suscríbete al canal! 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 A mí la fama no me llena, solo que yo me conformo. En este juego son pocos los reales, y pa' poner el intermitente mil veces mejor retorno. Las reacciones me casaron con un trator, me acusaron de soborno y me bajan a irse a fondo. Por culpa de un hermano que yo le di la mano, en mi bloques son apaches. El que menos tú piensas dejar el gatillo y te manda valor. No ronques la calle pa' que no te hagan tu velorio. Eso está pegado ya en la calle. Me encanta. Y no salió. Bueno, me encanta. Yo te iba a decir que le dijeron un mensaje a la juventud, pero ya seraste de la mejor manera. Así vamos a seguir disfrutando de tu música. Te esperamos pronto por acá, por Santiago, y a romper. Familia, familia, dos motivos. Ya hice él, la melodía. Y esa mujer tiene una vaina que a mí me encanta. Poses son tantas las vueltas, si ella me aguanta. Y esa mujer tiene una vaina que a mí me encanta. Poses son tantas las vueltas, si ella me aguanta. Poses son tantas las vueltas, si ella me aguanta. Y tiene un boom, biribiri, bim-bom. Tiene un boom, biribiri, bim-bom-bom. Tiene un boom, biribiri, bim-bom. La peluca humana que le sobra pa' ser gilicón. Y tiene un boom, ay, boom, boom, biribim-bom. Ay, boom, boom, biribiri, bim-bom. Ay, boom, boom, biribim-bom. Bum, biribiri, bim-bom. Ay, Hansel, invócame. Dice, ay. Le cambió el sistema. Ahora tiene más mente que cuerpo. El efecto de la daño ahora piensa en cuarto. Y los costos muy llames y tienen alto. Rompiéndome la puerta pa' que le venda un devuelto. Yo duermo empantado con un ojo abierto. Me cuido del entorno porque la demás la siento. Ahora tú me vas a doblar, te vas a poner interesado. Estoy contigo es que me siento contento. Y te olvidaste de todo lo que pasa. Tú no te has dicho al oído un chismalento. Siempre me pasaba de violento. Yo era el tormento que te hacía feliz. Ahora sería el colmo. Que ella me está cobrando. Dice, va a querer chupar, sabiendo ella que yo. La mamá muevo la varita y de una la transformo en mi prisionera. Sepárate que hoy sale de quito y te lo quito y te lo quito. Aquí tiene igualdad tu escuela. Me pide que le exceda. Que se la dé la mujer que le venda. No le ronco al enemigo. Ni le doy confianza a un amigo. Tampoco en una vuelta dejo que quede en testigo. Mucho menos antes de salir dejo me crucifijo. Y no me pongo aventura en mi casa con un... Que yo no iba a llegar. ¿Quién dijo? Que no me iba a limpiar y tenía maldad. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién fue que dijo eso? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién fue que dijo? ¿Quién 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 dijo? ¡Oh, Dios mío!